hola 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 a todos aquí ana hola aquí estamos en puerto rico en la bella playa de isla verde directamente de verdad estamos en vivo directamente de la playa es la primera vez que estoy en persona con ana y yo siento que la conozco de toda la vida pero hoy es que nos estamos viendo como tal en persona por primera vez que es chévere verdad y si yo también siento lo mismo es increíble las relaciones que uno hace por internet definitivamente y ella tomó de su tiempo para venir aquí a conocerme y a compartir con la audiencia tanto en mi fanpage como en el perfil acá y luego en el fanpage de ella también queremos llevar el mensaje de qué es qué impacto puede tener en tu vida en tu crear tu marca personal esa es la palabra que impactó porque antes podíamos decir que al crear la marca personal era algo pues de gente que tenía dinero pues que podíamos contratar a un diseñador y a un programador pero hoy día ya hay muchas herramientas que te ayudan a uno poder hacerlo y además de eso sabemos que la gente todo lo busca a través del teléfono todo lo busca a través del teléfono y si yo voy a un sitio y yo veo que no está aquí en el google yo no confianza como que no le da miedo invertir y sacar el dinero invertir en algo que no tenga una reputación creada y eso es lo que han empezado a hacer hace ya estábamos comentando que vamos por un año casi un año dios mío increíble ahora en abril ahora en abril y yo quiero que ella misma les cuente cómo que ha sido el impacto de su negocio de poder que haber empezado a crear la marca personal y cómo ella ve ahora su negocio en este próximo año gracias mariema por invitarme estamos aquí en nuestra linda isla de puerto rico con este escenario fabuloso hola vale y básicamente pues yo quería contarles lo mucho que me ha ayudado el conocimiento que ha adquirido en la academia en mi negocio porque ya yo en mayo cumplo cinco años siendo coach de this body y anteriormente yo estuve año y medio haciéndolo y si me desconecto aquí me pueden ver a través de la página de mariema toge anteriormente pues yo me comunicaba con las personas a través de facebook pero muchas veces ellos llegaban a mí y el contacto no era tan de forma masiva y a mí no me gusta estar persiguiendo a la gente yo pienso que las personas si quieren un cambio deben realmente querer hacerlo y deben estar 100% comprometidos a mí no me gusta fastigar no me gusta estar detrás de nadie yo entiendo que las personas deben realmente buscar y desearlo y cuando volví nuevamente que en 2015 empecé a hacer cosas distintas que no había hecho antes empecé a hacer el facebook ad llegaron un montón de personas pero que pasaba que muchas veces cuando yo ponía ese ad tenía que estar en la frente a la computadora pendiente a que las personas me contactaran y a veces surgía un montón de estrés y yo buscaba qué manera yo puedo hacer para yo pues crear esta marca personal y a la misma vez definir el tipo de cliente con el cual yo quiero trabajar porque yo entiendo que las personas que tal vez me siguen quizás sea tu caso son personas que a lo mejor te está de entre los 25, 55 años, mujeres que están decididas, mujeres profesionales, mujeres que ya tal vez han intentado como tal vez me pasó a mí de todo para bajar de peso y que llega un momento en que que dicen sabes que ya estoy lista, no quiero seguir esperando más, no quiero seguir buscando productos mágicos, no quiero seguir dando vueltas sino que yo necesito alguien que me apoye y necesito algo que realmente funcione muchas veces las mujeres son madres solteras o quizás mujeres solas, quizás mujeres a lo mejor con un hijo pero que más que nada están buscando un cambio real en ellas y cuando los haznos me dejaron de funcionar pues pensé que otra manera tenía para reinventarme porque yo siempre estoy pensando que puedo hacer para mejorar y en ese caso me acordé que Bane me habló de la academia y ya yo puse referencia, escuchaba de Mariema, sabía su compromiso y de igual manera yo estaba buscando una persona con la cual yo pudiera trabajar que fuera confiable que más o menos estuviera engrado a las metas y las cosas que yo quería lograr y contacté a Mariema y uno de mis miedos mayores que tal vez sea tu miedo es yo no sé mucho de tecnología, ¿cómo yo voy a hacer eso? porque ¿qué va a pasar? yo apenas sé cómo funciona Facebook pero no hay casualidades y por ende precisamente en la academia se llama Tírate sin Miedo y eso lo que buscamos es que tú des un paso de fe, confíes en el proceso y te dejes llevar y te dejes guiar y en abril yo hice eso, hubo un momento en mi negocio que hice una pequeña merma cuando vi que los ads no me estaban funcionando de la misma manera y las personas no estaban llegando a mí con tanta frecuencia como lo hacían antes y yo delineé ese cliente ideal, esa persona a la cual yo quería hablar y esa persona que iba a ser perfecta para mí, para mi grupo y para mi equipo entonces ahí llegó Mariema y me mostró esta manera diferente de hacer las cosas donde yo podía tener contacto con las personas 24-7 pero no necesariamente representaba que yo estuviera 24-7 frente a la computadora porque después de todo nosotros estamos buscando libertad nosotros estamos buscando llevar el mensaje pero a la misma vez no estar esclavo del mismo y empezamos a hacer esto, muchos de ustedes tal vez han visto un video que yo tengo corriendo todo el tiempo donde les hablo de lo sencillo que es bajar de peso sin estar contando calorías tan solo 30 minutos al día con un plan proporcionado que se prueba que funciona, etc. Y muchos de ustedes tal vez están en mi grupo vinieron por ese mensaje pero esto viene a raíz de las cosas que nosotros aprendimos en la academia y el curso ha sido súper bueno para mí, me ha ayudado a entender mucho el perfil de las personas que yo quiero ayudar y me ha ayudado también ver cómo yo puedo hacer que este negocio funcione sin estar yo necesariamente estando vivencialmente frente a la computadora y empezamos en abril sin embargo como todo no es mágico no simplemente por entrar al curso te va a funcionar rápido, tú tienes que poner esfuerzo, tienes que adiestrarte tienes que tomar las acciones pertinentes y no fue hasta junio que yo dije sabes que yo pagué eso que tal vez le ha pasado a ustedes pagar un programa y lo tienen allí sentado muerto de las risas pero hasta que no le pones acción, hasta que no le das play, hasta que no te pones las tenis, hasta que no haces las recomendaciones no ves resultados. Asimismo hice, yo dije en junio no, ya yo tengo esto, tengo que darle acción y hablé con Mariela y le expliqué mi situación, mis miedos, lo que yo quería lograr y entonces ya me mostró una manera de hacerlo como otra vez de una plataforma donde nosotros íbamos a traerle a ese cliente ideal y desde ese momento mi negocio prácticamente hizo un boom muchos de ustedes llegaron a mí gracias a eso, muchos de ustedes son mis amigos en Facebook gracias a eso y yo he visto cambios no solamente en las personas que me están contactando sino también en mi negocio a nivel económico y de verdad que ha sido una bendición para mí ya que esto está funcionando todo el tiempo, aun yo esté de vacaciones, aun yo esté en mi trabajo trabajando 12 horas, la gente sigue llegando a mí, yo lo sigo orientando, yo lo sigo ayudando y nosotros siempre estamos creando cosas y una de las cosas que nosotros hacemos es que le añadimos valor a lo que ustedes a lo que ustedes están buscando le estamos dando constantemente cosas que a lo que ustedes están buscando y le pueden dar valor a su vida a lo cual en un momento le compartimos 5 días para poder tener un abdomen plano en otra ocasión le compartí un recetario donde tan solo 5 días tú podías bajar de 3 a 8 libras para muchas personas que están buscando un ingreso adicional les compartí un minicurso donde puedes aprender de forma fácil y sencilla que nosotros hacemos como coaches y constantemente nos estamos mejorando si estás en mi lista posiblemente y recibes mis emails recibes todo el tiempo mensajes de motivación historias de éxito de chicas de mi grupo nuevas ofertas, nuevas promociones recientemente en Reyes les regalé otro plan de alimentación bien fácil de hacer que se vea aprobado, que tiene éxito así que estamos conectando con ustedes de distintas maneras porque como todo es lo que nosotros hacemos tenemos que buscar cómo diversificarnos pero más que nada tenemos que darle acción al pensamiento y hacerlo y precisamente ahora estoy aquí con Mariemma viendo cuál es lo nuevo que vamos a hacer en el 2017 de qué manera vamos a impactar la vida de más personas cómo vamos a atraer a esas personas y definirlos todavía aún más para que ustedes, las personas que lleguen a uno ya estén decididas, comprometidas y que quieran realmente un cambio real porque aunque yo quisiera trabajar con todo esto no es para todo el mundo esto es realmente para esas personas que realmente quieran hacerlo y estoy súper contenta porque ahora se me fue del live allá pero ahora vamos a estar haciendo cositas nuevas las van a estar viendo en la página y ya verán que va a ser una gran diferencia yo sé que sí porque el crear contenido de valor como ella indica todos esos regalos que uno da, la información que uno regala lo que hace es que te posiciona a ti en los ojos de ese mercado frío como un experto y es lo que está haciendo Ana Ana con sus anuncios y con contenido que ella está regalando como ella le indica una receta, cinco ejercicios para abdomen plano si tú estás en el campo del esteticismo una mascarilla, un exfoliante que se hace con azúcar negra y con miel o sea, hay muchas recetas naturales que tú puedes compartir en tu nicho como ella dice, solucionándole el problema a tu cliente ideal y eso te va a posicionar a ti en los ojos de ese mercado frío como un experto y al tú quedar en los ojos de un mercado frío como un experto tú vas a hacerle caso a lo que diga ese experto porque es el que sabe y ahí entonces pues tu probabilidad de conversión capacidad de conversión crece mucho definitivamente el crear la marca personal es vital es vital, yo me alegro que hayas tomado ese paso realmente todo el mundo debe hacerlo no importa en el nicho que estés inclusive si eres chef si eres, si tienes un negocio de arreglar carro sea como sea hoy día todo se mueve a través de los teléfonos ya la gente no mira los volantes, las guías de teléfonos antes eso ya no y si lo dejan en tu casa además se lo tiras a la basura porque ya todo se mira a través de la tecnología o sea que hay que tener un sistema creado si queremos llegar y no podemos estar mandando mensajes a lo loco mira aquí está mi oportunidad porque eso no te va a traer resultados así que te felicito Ana de haber creado tu marca y si estén pendientes porque yo les voy a estar compartiendo los imanes que ya va haciendo sus diferentes creaciones porque quiero que lo vean quiero que vean que no es difícil ¿verdad que no? no es super fácil una vez ya tu dominas la plataforma y la entiendes y ves más que nada como funciona y que realmente tienes resultados te das cuenta que no es tan complicado lo que había que hacer era dar ese paso de fe y confiar en el proceso exactamente te felicito yo sé que este año va a ser un año lleno de muchas cosas buenas y bueno ya saben cualquier cosa si necesitan ayuda me pueden contactar si necesitan un coach también para ponerse en shape para el verano aquí está la chica indicada coach Anelisa Miranda me pueden buscar en facebook ahí ejercicios en la casa, recetas, de todo o sea plan de alimentación, grupo de apoyo y bueno nos vemos en el próximo video chao, bye bye